Vemos que tiene diferentes escenas que son muy didácticas, por ejemplo, la del olivo para niños pequeños que a lo mejor no saben dónde vienen las olivas. Precisamente este año el olivo es una nueva incorporación con dos de las barriguitas y sí, queremos que todo sea orientado a que los niños puedan aprender. Para mí, por ejemplo, el huerto, el olivo o, por ejemplo, todas las posibilidades que tenemos por ahí. Loreto, esta es la novedad de este año del Belén que habéis hecho con barriguitas y que venís haciendo desde hace 20 años. Sí, este es un Belén solidario que llevamos haciendo muchos años los padres y madres de infantil. Este año, como decías, es el primer año que es solidario porque queremos dar todos los donativos que podamos a La Palma y todos los años de incorporación es un donativo, cada barriguita es un donativo de los padres y madres o de gente de fuera que quiera donar. Escenas cotidianas, pero también otras escenas representativas del colegio y de sus alumnos. Sí, sí. Tenemos también al director, a la presidenta de Lampanora, a Lín, nuestra bilingüe, a los cofrades. Sí, la verdad es que vamos haciendo cositas originales. Con este Belén, Elena, ¿qué se pretende? Pues este Belén va orientado a fomentar la socialización entre las familias de infantil, que son las primeras que han llegado a nuestro colegio. Entonces, se les da la oportunidad de montar este Belén. Como ha dicho antes la compañera, son todo barriguitas de las que jugábamos con nosotras cuando éramos pequeñas, de las antiguas. Y la gracia que tiene, por así decirlo, es que es un Belén vivo, que va creciendo cada año, porque como nos van llegando donaciones nuevas de barriguitas de las familias, pues nos permite ir aumentando profesiones o estas, por ejemplo, que están creciendo, cada vez tenemos más personajes nuevos. Lo que no puede faltar es el nacimiento y la llegada de los tres Reyes Magos. Pueden visitar este Belén hasta el próximo 22 de diciembre.